Querido, les saludo, soy Juan Pedro de Estadón Armado, quiero mandar un fuerte gran saludo para Ness y el Carrillo, vayan a seguir en su canal de YouTube, ánimo. A ver Pedrito, enséñanos lo que ganaron, lo que ganaste. Canción regional mexicana del año y también acá, canción del año, con sus besos. Felicidades, oye, pues cuéntanos cómo el año pasado hicieron sold out en conciertos, la gente los quiere mucho. También hubo ahí como algo de unas fans, ¿no? Que hubo una peleita, un play, te sigue ahí con las fans. Cuéntanos cómo ha sido para ti eso. No, pues créeme que es una bendición de Dios, creo que ahorita estamos en un momento que me falta mucho más. Creo que ahora tengo dos años en la música ya, esto tiene mucho que ver, así que nos falta mucho más para hacer. Tengo un disco que se viene ya en abril, tengo mucho más música que entregar a la gente, me falta mucho. Tengo más años para recorrer eso de la música, me encanta, creo que es un hobby mío que se ha vuelto un sueño, ¿no? ¿Cómo consideras tu música? Este, corridos o corridos tumbados. Creo que lo nuestro es más romántico, creo que le he cantado mucho al amor, al desamor. Creo que es lo que nos ha funcionado más, ¿no? Creo que es algo que la gente se... ¿Cómo se dice? De ella... Se conecta. Se conecta. Se conecta y saben de qué estamos hablando. Oye, ¿y cómo te sientes que esta canción ha sido como un viral en TikTok? O sea, en todos lados la usan, hasta el propio Acal del Villar, se la ha dedicado a su bebé. Sí, pues no, no, no le tuve fe a esta canción. Créeme que esta canción no la tuve, no, para nada no la tuve fe. Fue una canción que nunca la esperaba meter al disco, el primer disco que aventé. Y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? No, no, la avienta la vino más al último. Entonces la aventé número 10. Pasaron un mes y medio, dos meses y fue muy fregazo ahí en el TikTok, en todo, en YouTube, en todas las plataformas. ¿Con quién quieres hacer un, no sé, un dueto? Ahorita platicamos con Tiny, con Tiny, creo que tuviera algo bien chido. Ahorita platicamos, él escucha nuestra música, de hecho, y creo que se da algo bien chingón. También este Farruko, ¿no? Farruko. Pero ya se convirtió. Se convirtió, pero... O sea, ya. Sí, pero sí hacía la cosa. Qué bueno, qué bueno. Gracias. ¿Qué otros proyectos aparte? Pues ya nos dices ahí el secretito, ¿no? Nos soltaste la sopa. Sí, o sea, pues se vienen muchos proyectos, ¿no? Se vieron duetos, duetos, ay, mi Dios. Duetos se vienen con artistas que la gente quiere ver. Se vienen más canciones, más conciertos, mucho. Se vienen muchas cosas, muchas sorpresas. Felicidades, Ulises, por eso. Muchas gracias, ¿eh? Oye.